Julián Álvarez les desea éxito a sus ex compañeros del norteño banda que lo acompañaron durante más de 15 años, pues anunciaron que lanzará nueva música sin el rey de la taquilla. Mis mejores deseos espero les vaya muy bien, yo de primero yo decía, hey no se vayan loco, porque pues ya estamos cuarentones, ¿verdad? Dije de los 40 para arriba para apostarle, pero siempre los mejores deseos son, fueron compañeros míos por casi 15 años, fueron familia dentro de este negocio y entre familias tenemos una relación bien bonita, entonces mis deseos siempre son lo mejor y ojalá Dios los ayude y les vaya muy bien. Bueno, de últimamente ya no. En otros temas, a Julián le preocupa la inseguridad a la que están expuestas las mujeres en nuestro país, tal y como lo han declarado sus colegas Eden Muñoz y Cristian Nodal. Como padre no me imagino el dolor tan grande que va a sentir la familia, lo que uno únicamente le dice, pues Dios los ayude a todas esas familias que sufren ese tipo de situaciones. Qué lamentable, y de verdad lo digo y lo repito, qué lamentable que en nuestro país sucedan esas cosas. Julián Álvarez se presentó en el palenque de Tepatitlán como lo hace desde hace 15 años, por lo que el comité organizador y la prensa le regalaron un pastel. Muchas gracias. Gracias, señor. Pero ¿cómo que? Con imágenes de Fernando Chávez. Desde Jalisco, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. ¡Gracias!